La verdad es que hay mucho trabajo, un esfuerzo grande de todos, pero por fin se va a haber recompensado y por eso estamos hoy aquí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, así muy duro, tranquilo. Que se me ha desrefríjate. La cena está en el horno, solo tienes que calentarla. Hola, buenas tardes. Estamos aquí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, así que lo deseamos exigir. Ha sido dos meses de hoy. ¿Por qué podemos decir que a ver la luz de este proyecto, una gran audicioso, una audicioso? Prometimos que si uno dejaba de querer al otro, lo diría. No. 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 Sí, perfecta. Gracias. Gracias. Gracias.